Por permitirme también que todos y cada uno de ustedes puedan compartir conmigo este momento. A todos ustedes por conocer su cariño, su buen ejemplo, sus buenos consejos. Y todos de una manera u otra han contribuido a ser quien yo soy ahora. Entonces les agradezco mucho por eso. También quiero agradecer a la hermana Elidia González y a toda su familia por todo el duro trabajo y el esfuerzo que pusieron para que este local se vea así de hermoso como se ve hoy y todos lo podamos disfrutar. También quiero agradecer a mis padres por su buen ejemplo, su amor, su cariño, por siempre consolarme, por siempre apoyarme a pesar de las buenas y las malas. Y también por la paciencia, la gran paciencia que he mantenido. También a mi hermana Yesenia, también por todo su amor, su cariño. Yo sé que ellas también siempre me han mostrado cariño, aunque yo a veces no parezca muy amoroso, muy expresivo, pero yo sé que ya me quiero. Y también a mi hermana, por... Yo sé la que me enoja, la que me hace jugar, la que me hace reír, con quien peleo todos los días. Bueno, a mi también me gustaría agradecer a todos los hermanos por estar aquí, por ser amigos, familia. Todos ustedes nos han dado una buena amistad, han contribuido mucho a todos nosotros. Hemos pasado muchos momentos juntos y nos da gusto tenernos aquí y compartir este momento con todos ustedes. Es lo que les digo, muchas palabras, ¿verdad? Pero de parte de ellas, también yo voy a... soy su portavoz. De parte de ellas, le damos las gracias a todos los hermanos que están aquí presentes y han puesto su granito de arena también para que esto se lleve a cabo. Les agradecemos a todos y que Jehová nos siga bendiciendo y cuidando a todos y que para él sea la gloria y la honra. Gracias a todos.